Hola que tal mi gente, el video este que ya están viendo, si se dan cuenta no tiene un más adelante, una continuación, no tiene nada de eso, ¿por qué? Porque es un video que no se va a tratar de acción, no se va a tratar de... bueno como ya lo pudieron ver ahí en el título Este video se va a tratar gente de agradecerles a ustedes, a los 100 mil suscriptores, ya sé que somos más Agradecerles el apoyo que me han brindado y andaba por aquí por Culiacán y me llegó un detalle que me mandaron aquí a la casa Que se los quiero compartir junto con mis amigos de grabación, con mis primos y con otra gente que sale aquí en mis videos Se los quiero compartir junto con ellos, así que vine, recogí esto y ahora me dirigí para allá con ellos Y ahorita les sigo explicando y diciendo lo que quiero hacer y agradeciéndoles a ustedes Bueno, sigan viendo gente, aquí vamos para allá ya Pues aquí vamos llegando con los chavalones ya Eren Mira, mira, que hubo la empleada, mi hortadron, el gordito y el que sigue, está subiendo videos, Diego Que sigue, el queso, que sigue, el cetesito Mira, mira, ¿qué pasó? Que sigue, Luis, lo pongo A ver, grabemos, mira, así Pues, de cámara, con el fuego, de cámara, con el presente Ay, qué bonos del pelirajo El enfermero, más candente, todo en el seguro Ahorita venía de cuenta que iban a dar jueces en el retorno Tim pelirrojas Tim pelirrojas Tú me grabas y yo actúo Eso vale verga El otro fue al IMSS una cita Oiga dije, mi colección no conoce un chavalito Un pelirrojío que trae un qué rojo Ah, la enfermera sexy cachonda Mi respeto para chavalito Mi respeto para chavalito Mira, la otra pone nerviosa No le gusta que le toquen a la novia No, cómo no Es la mesera más amable de todo La mesera más amable de todo el Rennie Roll Ella es Nancy Y pone el agua así Un saludazo Nancy Están viendo tus familiares aquí, mándales un saludito Están saliendo en la tele, en el Meritito YouTube Ay, qué tímida eres Nancy Ay, sí Ay, estamos en la carrilla con estos players Eh, se pasan de ranza El surtado está pesado el surtado Es muy pesado para la carrilla ¿Qué es lo que estás haciendo con tu especialidad? ¿Eh? Especialidad ¿Pegar golpes pues? Pues ya se la sabe No, no, esto te pegamos Esto le vamos a decir al Canelino Junior A ver ¿Para cuándo vas a tirar el maíz? Si lo quieres para el principio de mayo No hay falta No invita a este hombre ¿Por qué? Porque es por donde te puede pegar un golpe Te va a quitar un costado Con darle de 50 kilos de maíz Dudo verga No, ya los tiene vendidos Por razón anda queriendo comprar una camioneta el viejo Y aparte va a agarrar el troque Jajaja 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 No, el trica va a dejar el piso de madera Las barrigas son para mi y toda la trilla Dice que está rogando porque este es uno del maíz ¿Y? ¿Aquí huele a ver? ¿Aquí huele a ver? Dice que este es uno del maíz No, lo vamos a agarrar Lo vamos a agarrar bien sequito Bueno, pues la gente está esperando Si mal, estos tajos, fíjate, nos sacó Nos sacó otro rollo Bueno, la verdad Le pide que agarrara la cama de aquel Si, agarrara la cama de él Ya, 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 ya El rollo es este Ahora vengo feliz, vengo contento ¿Por qué? Si, te voy a agarrar un foto para el camino No le digo pues Vengo como Chubi y Mauricio Vengo como Chubi y Mauricio Felicio y muy contento Bueno ¿Qué hay que hacer? ¿Que me va a regalar o qué? No, 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 no Es algo que quiero compartirlo Que comprarse Junto con ustedes La neta ¿Por qué? Porque Desde que empezamos Fuemos los primeros Y Bueno, sin más voy por ello Para explicarles Y decirles el por qué Bueno, no le hicieron nada La gente le hiciste un trabajo ahí Y explíquense bien No, no Es que no lo he dicho Porque no traigo lo que quiero Pues es un detalle que me mandaron A mi casa Es un detalle que me mandaron a mi casa Sí Un paquete de truzas Bueno, entonces De las frutitas Sí, de las frutitas Lo voy a traer ya Para decirlo bien Pues eh Porque se va a comer Si hay comida para adelante Si no ni va a comer No, no, no Está mejor que una comida La neta está mejor que comida Bueno, muy por ahí Muy por ahí Bueno, entonces Ahora sí La neta me siento feliz ¿Por qué? Porque me llegó este detallito No, no, no No, no No, no No, no No, no La neta me llegó este detallito Yo no lo he abierto Ni nada ¿Por qué? Porque lo quería hacer Junto con mis compañeros Con los que empecé En mi primer video Ellos fueron los que salieron En mi primer video ¿Valte al jefe? No, pero No te voy a decir también eso No, no Pero quiero venir aquí Y gracias a ustedes Que me apoyaron Los cien mil suscriptores Ya gracias a Dios Somos más Pero los cien mil suscriptores Pues aquí estamos todos Si eres me Ahí está reflejado Aquí está reflejado Como dice Youtube Es un ¿Qué? Es un Un logro Un premio Algo así Es un premio Porque alcanzamos Los cien mil suscriptores Y gracias a Dios Lo hicimos pronto No duramos mucho Para hacerlo Pero mi compa gordo ¿Por qué miro la cara Así medio rara wey? Que trae hambre Ah es hambre Sí Me andan suelando las punterías Del hambre que traigo Bueno A ver una navajita ahí Para abrirlo Ahí si vamos a quedar mamá Es una trampa lejos Me trae una malilla esa madre Es una trampa Ah sí? Una trampa Me duele la lejos Me arde pues No traemos nada Quizás diga el gordo Que no digan mariamete Que no digan mariamete Que no digan mariamete Diga el gordo Ah sí Dice mariam la la cachonda Él es tan sorprendente La cinta ardiente de todo valiam montoya No, 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 no Nada de eso No la gente No la gente Lo conoce como la mariam la cachonda La mariam la perra Me imagino que iba a decir mariam la perra Cuando se escuchó tú Que digan Hey El mariam mete un tapio Jamás Alguien Alguien El mariam Yo he mirado El mariam la cachonda Eso sí La cachonda Mariam la perra La perra El de gordo gente No trae bien quemado Por culpa de esto Ya, ya, ya Ya, ya Si, si Acérquese para acá A ver Mira A ver ¿Los negros están negros? Mira las telas viniendo ¿Para qué le das ahí? Mira que está bien en español Ah ¿Eh? No, aquí está ¿Qué entendido? Tan bueno Este La compró por ahí En no sé dónde Con un camaradas ¿Qué? Eres 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 Qué mujer Esto lo bonito Que bonita La perra Que bonita Mira Eres 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 La verdad Me siento feliz Me siento No sé Ver aquí Mi nombre La perra Puede ser El de YouTube Puede ser ¿Cómo ves? La perra Jajaja Hay que crear una fiesta Perra No, no, no La perra Si Dios quiere gente La mía también Ya me va a llegar Es lo que quiero que diga Es lo que quiero que diga Es lo que quiero que diga Ya conseguimos esta Si Dios queramos Con esta Y después con la otra Perra Está bonito Es un logro que hicimos gracias Aquí como lo digo Mi amor Kevin El gordo El gordo El gordo Y abortado Y por la neta Como se puede decir Pues el que empezó Todo este rollo Que es mi primo Marquitos Marquitos Todo y la neta No nos puedo acompañar Por X o Y razón Y gracias a él Mario Vamos todos aquí Quiero abrir yo Un paréntesis A ver El día que yo grabé mi video Sí Se me olvidó algo Que yo quería decir Sí, a ver Yo sé que Usted va a estar de acuerdo A lo mejor mucha gente No va a estar Y mucha gente Sí Pero lo que yo voy a decir Es lo que es ¿Dónde es la placa? A ver la otra vez El logro El que el Mario tenga esta placa Y el que yo tenga mi placa A los gordo Le va a llegar su placa A los hortabatos Le va a llegar la placa Todo es Lo que es Gracias A mi hermano Marquitos Toys Y pues A mi compa Vitor Líasba Que fueron los que crearon Dieron inicio A los Toys Afirmativo La fama que nosotros tenemos Es gracias a ellos La neta Lo que es Oye pero porque es gracias a ellos Si tú haces los videos Sí Pero si no es Por la ¿Cómo se le llama? La iniciativa La iniciativa de ellos El empujón El empujón A lo mejor nosotros no estuviéramos Haciendo esto Yo no voy Nosotros no vamos a venir A decir que a mi la fama Me la dio esta cosa Fulana persona no La fama que nosotros tenemos Es gracias a mi hermano Marquitos Toys Y a mi compa Vitor Líasba La verdura para el caldo de re Como dicen Son las mismas palabras Que iba a decir la neta Son las mismas palabras Son las mismas palabras No, es la neta ¿Por qué? Ahí le va porque Ahí trae la escrita de guion Si no que cuando me llegó la placa Y yo me puse a pensar la neta Es eso ¿Por qué? Así den vueltas y vueltas y vueltas No van a salir donde mismo Gracias a él A Marcos Mi primo Estamos todos ¿Por qué? Porque él fue el que El que inició esto Si no hubiera sido él No tuviéramos nadie La neta La neta lo que es Si no hubiera sido él No hubiera nadie de nosotros Porque todos nos distinguen de que Ay culano ¿Pero quién es lo que? Amigo Marquitos Yo con Marquitos voy a ser hermano Marquitos Por él lo distinto Sí, sí Le voy a decir otra cosa Pero es cierto lo que dice Mario Y pues los que estamos aquí Pues somos los que estamos Y estamos ahorita presentes ¿Cómo? 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 O sea, somos los que estamos Ahorita somos los que estamos Los que estamos aquí presentes Porque pues muchos saben Que pues varios no están aquí Por X o por Y razón Y si son conocidos Pues son por el mismísimo Marquitos Toys No son de que por fulana cosa Le duela a quien le duela Y admitan las cosas como son Que por él Gracias a ellos Y muchas personas Que todavía no están en YouTube Sí Porque Han salido beneficiados Nosotros estamos beneficiados Y... Porque mucha gente va a decir O... No, pero es que fulano estaba Y era chistoso O tenía fulana gracia Es cierto No le niegan Sí, sí, sí En su tiempo Fueron buenos elementos Eh... pues... Desafortunadamente Desafortunadamente Por X oye razón Pero... Agarraron otro camino Por... Ya saben por qué Para no repetirles la palabra Pero si fueron conocidos Fueron para las personas O la persona que le dije Que es mi hermano Y mi compa de autoridad Y pues... Pues que mi hermano Que es el que más gente conoce Pero... Es lo que yo pienso Y yo creo que... No, no... Mucha gente va a decir Que es mi hermano A huevo Y es lo que es Y otra cosa Y otra cosa Yo siento yo Pues no lo hemos hecho ahora En un video Pero... Tenemos mucho que agradecerle Al jefe Marquito Estoy Mi amigo Así como son todos Que tenemos muchos años De amistad No solamente aquí en YouTube Mucho atrás Hemos sido amigos Y hay muchas cosas Que agradecerle al viejo Y la neta Mucha gente que se ha ido Sé que lo mejor Pues no ha sido agradecido De la mejor manera Nosotros si lo somos Por eso Estamos aquí Haciendo este video Y a lo mejor Pues... Ojalá sigan muchos años Y sigamos aquí Entreteniéndolos ustedes Sigamos siendo los mismos Exactamente Y... Y que todo sea paciente Es la verga Es que hay mucha gente Que no más le gusta estar Cuando chorrea miel Pero cuando chorrea Cuando chorrea Cuando chorrea la miel No le gusta estar No le gusta estar Cuando le gusta estar En las malas Pero no le gusta las buenas Cuando la cosa está remangando Pero cuando no Abril y mayo Si... Si... Pero... Cuando los que se fueron Los números ahora Por si solos Que chiquen a su madre Me vale ver Me vale ver Y me vale ver Y me vale ver Y salgo de la vida Bueno gente Entonces... Entonces... Los números ahora Por si solos Nosotros pues... Como el canal dice Aquí vamos a seguir sumando La verga Entonces... Entonces lo que le digo gente Yo pues le quería agradecer aquí A... A los que... Salen más en mis videos Por mi primo no puede salir ¿Por qué? Porque él anda ocupado Trae sus rollos ahorita Ya saben Andan sus rollos Del... Por el consultor Y todo ese show Por eso loco trae La cabeza en otro mundo Pero... También le quería agradecer a él Digan así ¿Por qué a él? Por eso pues... Porque... Si no era así por él No existiera El equipo los toys Así de fácil Nomás la neta Lo que es Y... Me acuerdo yo Cuando... Cuando... Se lo voy a decir Cuando... Si, si Me vieron las lágrimas No entera Un día me acuerdo Cuando... Cuando andábamos Íbamos Para las dunas Gordo Tú si te vas a acordar Que... Yo no grababa ni nada Pero salía con ustedes pues Y nos sentamos en la cajuela El gladiador de él Y me dijo Mario Debería hacerte tu canal loco Te jalas o que? O como no Le dije Bueno Vamos a empezar a hacer eso Nomás Que ten paciencia mi hijo No te desesperes Yo te voy a decir cuando Y si la neta Me esperé buen rato Hasta que él me dijo Cuando él me dijo Empezamos Él me ayudó a grabar mi primer video Junto con ellos Y... Gracias a dios miren Yo digo que tengo como dos meses apenas Y gracias a dios Ahí están los... El resultado miren ya Gracias a dios Con el esfuerzo Y los videos Se los grabamos Y de corazón Si pues De corazón Y... No nomás puede grabárselo Para que ustedes se diviertan Y eso Y pues gracias a ustedes A la gente que nos mire Nos apoya Pues... Eso es a causa de ustedes también Exactamente Cabe recalcar Que somos Quienes somos Quien eres Pues tenemos unas cuantas listas en el canal Somos Quienes somos Estamos donde estamos Por ustedes Por ustedes que nos ven Por ustedes que nos apoyen Por ustedes que nos comentan Por ustedes que nos critican Por ustedes que... De todo Si porque los que nos critican De todas maneras se la llevan viéndonos ahí Si Ahí se la llevan criticando El mismo que nos critican Pero no se tienen los videos pues Si pues el chiste es que nos miran pues Los que nos miran pues Los que nos miran pues Los mismos quisieran a los abuelos Están haciendo eso Ahí nos están viendo Sí Pero pues uno no lo hace Con el afán de que Ah Así Uno lo hace con el afán De que se diviertan ustedes Y les guste ver el contenido Y aprendan de cosas que también hacemos nosotros Porque también hay muchas cosas que no saben Como él hace cosas que yo no sé Y así pues Uno aprende de cosas Y porque deja billetes También deja billetes de lo que es Ah no No lo hace de gratis Porque todos los trabajados trabajados por dinero No Gracias a uno con la suerte Y lo que tú quieras Que la gente nos apoye Este gordo Este gordo plebada Es lo que es No le andes jugando a la víctima Que le da cuenta al asunto Es lo que es También por dinero Por el sol y todo Porque la raza Por hacer que yo no os quiero Y nos apoye Si no hagas Es un trabajo Si es lo que es Y lo hacía un poco que nos gusta también Porque compartimos lo que hacemos Como futbolistas pues Si les gusta lo que hacen En el pacto nos pagan No paga ¡Ah! Me la unir yo unido Pues ya vieron Esto lo quería Abrir en frente de ellos Ahí viene la botana El otro día está vinto en frente a los otros yo creo que esta es lo que va a decir pero por qué me falta una gente una me falta con la que la voy a agarrar la voy a volver a poner su bolsita la voy a llegar me voy a agarrar el cancel porque va a estar dormido viejo le voy a gritar hasta que salga el viejo venga para acá lo quiero agarrar eso también lo que lo voy a hacer pero simplemente que como ustedes salieron en el primer video decidí hacerlo aquí con ustedes también primero aquí pero este video no se va a cortar aquí pues nada de que ahí no voy a emplear muchas gracias no de aquí voy a agarrar esto lo voy a empatar primero voy a echarla gozando estoy agradecido con mi abuelo por qué porque él me ha ayudado mucho en este transcurso de la gente que se agüita que porque le hacemos broma de algo no crea que lo hacemos porque no más para que salga en el vídeo desde que tengo su razón así no hemos llevado con mi abuelo y así le gusta a él no lo hacemos el mal plan como para que se agüiten y eso la neta no así somos bueno muchas gracias compas por echarme la mano aquí a grabar pero iren no más iren bueno ahorita se los voy a mostrar bien aquí ya que lo pongamos pero iren no más iren qué buena comidita este se llama el chivo en el rancho y ahora está saturado bueno entonces gente voy a comerme el chuchito y me voy a arrancar para el rancho para ir con mi abuelo porque porque tengo que abrir esto también allá con mi abuelo pues gente decidí llegar aquí a la casa de mi hermano aquí en un abuelato para enseñarle también la placa a él ya que es una de las personas que quiero mucho y admiro desafortunadamente hace muchos años perdí un hermano también pero le agarré mucho aprecio a mi hermano más del que le tenía por eso y eso y pues a mis papás y a mi otra hermana tengo otra hermana este y decidí llegar aquí con él para mostrarle la placa también para ver su reacción ya que él también me apoya desde desde que inicié y aquí le voy a hablar loco está todo cerrado y aire para que no mentir aquí en un abuelato le voy a hablar para ver su reacción también como le digo es una de las personas que más admiro ya que he visto que sale mucho adelante pero aquí los maestros gente loco traigo algo aquí que te quiero enseñar loco algo que me llegó era me voy a contar pedo carnal guay chera eh que ojo bolera una placa ajá checa al revés al revés se va a caer ahí como los highfords mira que ojo bolera dice ah very well Mr. Joe dice eh que ojo every well Andy putzajenza era el viejo se accionó mira oye oye Mario que y nomás salió en un video contigo we y maquillate era eh y el metiche no lo ha visto compare era como dice ahí viejo venga el Mario MT que ojo forever alone dice que cien mil suscriptores de volada no llego viejo de volada gracias te la quise enseñar a ti loco porque ya se la enseñé allá iba pa con mi abuelo pero pues decidí llegar aquí también como le dije a la gente pues unas palabras ahí y de aquí ya voy pa con mi abuelo pues mi abuelo no lo ha visto te quemaste aquí o que no ahora si gente ya la vio mi hermano me toca ir pa con mi abuelo yo creo que ya lo voy a agarrar dormido si no es que mañana mira mira ahí en la casa en tal cuarto tengo unos cuetes grandotes le tiró agarró y tiró uno afuera y iba a ir muy mitottero el viejo estaba ahí corriendo que paso viejo ya era la primera viejo que estamos haciendo ahorita bueno pero sin más jugué pa con el viejo pues mi abuelo gente está dormidísimo la neta no lo quise levantar así que mejor me espero al día de mañana con más tiempo para agradecerle y enseñarle la placa a él así que hasta mañana salú donde anda por acá viejo cómo le va a caer a esto te quiero enseñar algo que uno agarró otra vez a la pornografa es el más genial de pornografa no algo que nos ganamos viejo a ver a ver a ver yo te miento que si no pues gracias a usted lo logramos no se imagina más no y los humos mucho que lo hayas visto y esto que le voy a enseñar qué es esto es algo viejo que nos ganamos y usted no te está pero como eres la plata para circular aquí la bolsita es la placa que estamos esperando que te la ganaste de mi compañía de mi compañía de usted viejo la neta porque pues yo y mi abuelo somos los que más grabamos juntos mis compañeros de aquí del rancho gracias también por ayudarme y gracias a la gente abuelo que fue la que nos apoyó van a decir este morrillo se piña por la placa la neta si me piña abuelo machín gracias a dios gracias a dios que todos los han cumplido y los llevan por buen camino así es abuelo y esperamos y lleguemos a la siguiente abuelo y seguir compartiendo a la gente cosas chiles cosas nuevas cosas chiles cosas que les guste a la gente no está fácil eso no más que levanten la mano y apliquen la campanita y se suscriban abuelo para llegar a la siguiente es cierto lo que dice mi abuelo ya venga en direct pero gracias a ustedes que nos ayudaron a mi a mi abuelo y nos ven y nos siguen y todo el rollo abuelo y pues viejo va a tener que colgarla la vamos a tener que colgar en la pared para verla ahí cuando salga y aparezca ahí pues muchas gracias gente la neta a ustedes por darnos el apoyo a tanto a mí como se lo dan a mi abuelo que la gente ya en abonato lo agarran dice y no lo dejan no es que ya me conocen eso es bueno que soy me parece yo creo que tengo unos 45 años yo creo me siento y pues la neta gente para mí es un logro esto la neta es un logro porque por abajo mis botas son de trabajo no pues yo también me acabo de bañar y andamos trabajando pero la neta gente es un logro yo siempre pues he visto de otros youtubers que acá la neta nunca nunca ni por aquí me pasaba en llegar a tener la gente la neta por eso se los comparto y este video se trató puro sobre esto la neta abuelo y le digo y la gente va a decir ¿por qué primero no lo hiciste con tu abuelo? porque si usted se acuerda y vio mi primer video con los que hice este fueron los que salimos pues pero de ahí en adelante nos agarramos yo y usted abuelo y la neta como les digo pues primero se me antojó hacerlo allá y de ahí veníme para el rancho pero esa noche no agarré a mi abuelo lo agarré dormido y hasta el día de hoy lo agarré y le dije abuelo yo ahorita le marqué abuelo donde estaba en la casa y ya ven aquí se la traje a enseñar porque es un logro que logramos yo mi abuelo y aquí la vamos a estar viendo a diario si Dios quiere le vamos a llegar por la siguiente abuelo y como les digo muchas gracias por su apoyo gente la neta mi respeto no me imaginé yo a llegar tan luego a los 100 mil suscriptores y ya ven gracias a Dios ya somos más pero ahí vamos poco a poquito abuelo ya este es un escalón más estamos al 100 y un poquito más eso bueno y pues como le digo gracias a Dios y a nuestras amistades que tenemos y así es y como le digo que te van a decir que he piñado o algo pues la neta si me piño y este video lo quise hacer sobre eso no más agradeciéndoles a usted agradeciéndole a Dios y a mi abuelo y a los compañeros que me apoyan a hacer los videos aquí en el rancho tanto a mi primo Marquitos y a Kevin y a toda la abuela de los Toys muchas gracias gente el pornógrafo el pornógrafo dice mi abuelo pues gente hasta aquí va a quedar el video del día de hoy como se los digo la neta de todo corazón muchas gracias estamos a la orden de parte de su amigo el Mario Mete y su abuelo el abuelo ahí estamos gente muchas gracias por el apoyo